Vámonos con más amigos, con más compañeros. Le digo, es un día en el que podemos hablar de definiciones mundiales. Le voy a pedir al equipo que nos grave para primero, con mucho gusto, saludar al historiador Molay Mazantiveros y para platicar con él de un tema que es justo y necesario en estos momentos en los que muchos de nosotros sentimos indignación por una, en mi opinión, falta de acción, de actuar, de quienes deberían estar en estos momentos exigiendo un cese al fuego y exigiendo un alto a un genocidio y que, bueno, aunque sea, reconocen algunas cosas, pero no, 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 no hablan del cese al fuego en la franja de Gaza perpetrado por el Estado de Israel. Te saludo con mucho gusto, Molay. Me da mucho gusto platicar contigo. Hola, hola, buenas tardes. El gusto es totalmente mío. Este es un honor, un placer estar acá y es un alto honor sentirse considerado por este espacio, esta trinchada comunicativa que ha sido tan importante para nuestro pueblo. Muchas gracias, Molay. Los honrados somos nosotros y vamos, vamos por partes en las primeras horas de la mañana de este lado del mundo, de este, de esta parte del mundo. Se dio a conocer que la Corte Penal Internacional ordenó a Israel que tome medidas para prevenir el genocidio en la franja de Gaza y aceptó el caso que interpone Sudáfrica contra el Estado de Israel, desestimando la exigencia de este último gobierno, el gobierno de Israel, de que desechara ese caso. Fue nada más y nada menos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, uno de los primeros en documentar el fallo de la Corte, pero se se equivocó Petro porque dijo que en el principio estaban determinando un cese al fuego. No hay un cese al fuego. Hay que ser muy, muy claros con eso, querido Molay, querido público consentidor. Efectivamente es un fallo en contra de Israel. Efectivamente se le exige tomar medidas en contra del genocidio, pero además de todo, se le da un mes para que dé cuentas claras a la Corte Penal Internacional. Lo que sí hay que reconocer es que es el inicio en todo caso del proceso ante la denuncia que interpone Sudáfrica. Sin embargo, el tiempo se acaba. Todos los días estamos documentándole usted el asesinato sistemático de personas ahí en la franja de Gaza, en su mayoría civiles. Tal vez lo que más nos golpea es que hayan pasado ya la cifra de 26 mil muertos, muchísimos más heridos, más de 11 mil niños. Le reportábamos desde muy, muy temprano que solamente algunas agencias de información, algunos medios independientes como Democracy Now llevan esta historia de cómo es que hubo un nuevo ataque a un hospital en el que murieron varios niños. Fue denunciado incluso por Naciones Unidas. También el ataque a unas personas que estaban solicitando ayuda, que estaban a punto de recibir ayuda humanitaria. Mueren decenas de personas luego de una más de otra de las masacres perpetradas por el Estado de Israel. Querido Molay, creo que la necesidad en estos momentos es el cese al fuego y se acabó no de andar haciendo determinaciones chafas ahí en la Corte Penal Internacional. Hay con una serie de términos jurídicos. No sé qué opinas tú. Pues sí, da desesperación, pero hay que tener cuidado porque justo es la Corte Internacional de Justicia. En la Corte Penal Internacional es donde México y Chile metieron un documento donde se insta a investigar lo que pudiera ser que tal vez, que no sabemos, que quién sabe que pudiera, un genocidio por ahí. Y en la Corte Internacional de Justicia es donde Sudáfrica interpuso una demanda para que se intervenga en el territorio ocupado palestino. Entonces, la resolución de la Corte puede tardar un año, dos años, tres años. Son procesos, son litigios largos. Pero una vez que está documentado que hay posibilidad porque Sudáfrica documentó que hay peligro de genocidio, obviamente para nosotros suena absurdo porque nosotros estamos viendo por primera vez en la historia a tiempo real cómo se ejecuta el genocidio. Para cualquiera que quiera ver, las pruebas son contundentes, están ahí, están en TikTok, están en Telegram, están en Instagram, están en Facebook, están en YouTube, están en televisión, aunque en televisión menos porque los medios masivos de comunicación han jugado un papel asqueroso tapando el genocidio o en la radio. Pero está documentadísimo el genocidio. Pero la instancia judicial internacional a la que no está adscrito por cierto Israel, sino Sudáfrica, Sudáfrica está adscrito y Palestina está adscrito. Por lo tanto, al ser en territorio palestino los hechos, por eso se tiene que juzgar al Estado, a lo que se supone sería el Estado de Israel, que yo creo que no hay que reconocerlo como Estado en términos políticos. Hay que señalar que Israel, la ocupación israelí es el Daesh, es el verdadero Daesh, es el terror institucionalizado, que no hay que darle categoría de Estado, es una ocupación. Entonces, se tiene que documentar y se tiene que litigar, y como todos los procesos judiciales son lentos, pues el litigio va a llevar tiempo. Pero mientras ese litigio lleva tiempo, hoy se ha demostrado que hay riesgo de genocidio. ¿Cuál es el riesgo? Que acaben con toda la población. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que hay la intención de acabar con toda la población. Hay la intención de que no nazcan más niños palestinos, hay la intención de eliminar a los palestinos como expresión humana, de desplazarlos del país y de garantizar que no existan más. Por lo tanto, se documenta el riesgo de genocidio y por eso se le exige a Israel, y es lo que Petro lo interpretó, ¿no? Si la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, dice Israel debe evitar el genocidio, lo que lee Petro es el cese al fuego. Lo que está diciendo la Corte es que el nivel ofensivo de Israel tiene que ser un nivel apegado al derecho humanitario internacional, que es el derecho de guerra, digamos, ¿no? Pero no quiere decir que deba haber un cese al fuego, ¿no? Y además que garantice los suministros de ayuda humanitaria. Entonces, la respuesta de Israel es contundente, responde como el buleador del barrio, que no le importan las instituciones, que no le importa la legalidad, que no le importa, digamos, una especie de orden internacional de derecho, ¿no? Y ratifica su posición ultra, ultra, ¿cómo se llama? Supremacista, ¿no? Su posición abiertamente fascista, y dice, pues desconoce la Corte Internacional de Justicia, ¿no? En varias ocasiones han dicho que tanto la ONU, como la ACNUR, como la Cruz Roja Internacional, como los Médicos Sin Fronteras, y cualquiera que haya señalado los abusos de Israel en Palestina, a todos los ha declarado protectores, sirvientes o cómplices de jamás, ¿no? Y a la Corte Internacional de Justicia también. Ya salieron los funcionarios israelíes, muy envalentonados ellos, muy agresivos, que esa es además una de sus características principales, son muy agresivos, y dicen que la Corte Internacional de Justicia está haciendo un teatro, está montando un circo y representa los intereses de jamás. Así que desconocen por completo a la Corte Internacional de Justicia, desconocen por completo las exigencias que se les están haciendo, pero además mienten permanentemente porque ellos se han encargado de mentir. Las cadenas televisivas transnacionales, los medios de tergiversación de la información, reproducen esas mentiras permanentemente. Una gran mentira es que ellos han permitido la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Esa es una absoluta mentira. Justo desde ayer, desde antier, hay colonos israelíes bloqueando uno de los pasos que se llama Camp Abu Salem, que es uno de los pasos por donde podría entrar ayuda humanitaria, y ahí están los camiones formados y los colonos están bloqueando ese paso. Claro que el ente sionista dirá, pues no es el gobierno, son los colonos, pero nadie hace nada para quitarlos de allí y están bloqueando la entrada de ayuda humanitaria. Y entonces, por un lado, el ente sionista desconoce a la Corte Internacional y esta resolución o esta recomendación o esta demanda de evitar el genocidio, y por el otro lado, los colonos no permiten la entrada de ayuda humanitaria. Y eso configura justamente el crimen de genocidio, porque les prohíben el agua, les prohíben la energía eléctrica, les prohíben el alimento, les prohíben las medicinas, bombardean escuelas, bombardean hospitales, bombardean refugios, bombardean edificios de la Unión, de la Organización de las Naciones Unidas, y eso configura el delito de genocidio. Entonces, bueno, ese sería como un primer elemento. De aquí hay que sacar lecturas políticas. ¿Qué lectura política sacaría yo? Uno, hay que seguir movilizándose, porque esto no es algo que vaya a resolver la Corte Internacional de Justicia, es algo que tiene que resolver la mal llamada comunidad internacional que hoy ha sido totalmente resquebrajada. Se tiene que reconstruir la comunidad internacional y se tiene que reconstruir a partir de derrotar al ente sionista en Palestina. Estamos en un momento de reconstrucción civilizatoria. Allá por 1933 vivimos un escenario muy parecido, cuando la Liga de las Naciones instó al gobierno alemán, encabezado por Adolfo Hitler, a reducir su armamento y evitar la conflagración con otras naciones, para no repetir el escenario de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Hitler? Desconoció a la Liga de las Naciones, los repudió como unos esbirros de lo peor de Occidente y fue a invadir a Checoslovaquia. Entonces, pues estamos en un escenario así. Ese desconocimiento de Hitler, de la Liga de las Naciones, hizo que la Liga de las Naciones fuera totalmente disfuncional y desapareció. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial y se fundó el nuevo sistema mundial con la Organización de las Naciones Unidas. Hoy, Netanyahu, el ente sionista y el genocidio en Palestina, ha hecho volar por los aires el andamiaje internacional, que además tenía muchos problemas, pero ahora voló en mil pedazos, con el desconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas como autoridad. Simplemente, el ente sionista no obedece, no reconoce a la Organización de las Naciones Unidas. Es una actitud hitleriana, totalmente hitleriana y no hay que tener empacho en decir que el ente sionista, el sionismo como ideología, el sionismo como política, el sionismo como voluntad de muerte, porque eso es el sionisto, es el sionismo, es una ideología, una forma de hacer política y una voluntad de muerte. Hoy eso es el nazismo del siglo XXI y lo está demostrando con creces. La Corte Internacional de Justicia es el último eslabón del sistema jurídico internacional que pudiera brindar un poco de esperanza de que hay racionalidad democrática en la relación de los estados. Pero todo parece indicar que también va a pasar a la historia, porque se necesita que los estados del mundo, incluido México, repudien el genocidio. Se necesitan sanciones económicas contra Israel, se necesitan sanciones armamentistas contra Israel, se necesita convencer a Estados Unidos que deje de regalarle y venderle armas a Israel, se necesita convencer al Imperio Británico que deje de armar a Israel, se necesita convencer a Alemania que deje de armar a Israel. Gracias. Gracias.